Bueno, a ver, ¿por dónde pasa la agenda política esta semana y particularmente el día de mañana? Seguramente por ningún lugar porque esté pasando la tuya hoy que está pasado por agua, no sabés cómo va a seguir, te contamos que el viernes baja la temperatura, que todavía tenemos un día espantoso más en la gran parte de la Argentina. Debe estar pensando, pibes, colegios, aumento, transporte, alimentos, súper, como llego, que compro. Bueno, no, la política tiene otra agenda, tiene otra agenda y no es una agenda menor en términos de la necesidad y urgencia, nunca mejor dicho que tiene Javier Milei para que se apruebe finalmente su DNU en el ámbito que tiene que ser aprobado, que es el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque lo único que hoy tenés en vigencia, después de que se cayó la ley Omnibus, se cayó y después Miguel iba a decir. Muy bien. Y después Milei, la sacó, bueno, es que Pichetto dijo, sáquenla, sáquenla, estaba pensando de Pichetto, y la saca, la termina sacando Milei, es el DNU. El DNU, ese famoso DNU que muchos se agarraron la cabeza y dijeron, qué barbaridad, cómo puede ser, no sé, todos los articulados que tiene, sigue vigente. Es el andamiaje normativo legal mediante el cual Javier Milei hoy maneja la primera magistratura, la presidencia de la Nación. ¿Qué es lo que estuvieron planteando los senadores de la oposición? Y acá lo había adelantado Juliana Di Tulio. Che, queremos tratarlo. Porque no puede ser, ya se vencieron los plazos, no puede seguir gobernando mediante DNU, no jodamos, ¿no? Discutir la ley ómnibus, hacer lo que quieras, pero esto es un mamarracho, había dicho Di Tulio. Bueno, lo cierto es que parece, parece, parece que mañana se estaría tratando el famoso DNU. El Senado tendría que ver si puede o no derogar esta norma si tiene las voluntades y la expectativa está centrada ahí. De vuelta, estoy segura que no la tuya, o sea, no la tuya. Y es difícil, es un ejercicio que tenemos que hacer y otra vez hay oyentes que se enojan conmigo, no los estoy subestimando pensando que no lo entienden, sino que digo que a veces es difícil hacer el circuito de qué pasa si se cae finalmente el DNU mañana en el Senado, en tu casa, por ejemplo. ¿Cómo llegamos de ahí hasta tu economía doméstica, hasta tu laburo, hasta el colegio, hasta, ¿no? ¿Cómo se hace? Está en línea Carlos Linares, Senador Nacional por Chubut, Unidad Ciudadana, Carlos Romina Mangel. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, para todas. Buenas tardes, déjame un minuto, yo te estaba escuchando recién hablando antes de los problemas de la gente, de la inflación, del colegio y del DNU. Y bueno, nada, me parece que nosotros no somos ni extraterrestres ni nada, todos tenemos, y me parece que estamos tan preocupados por la inflación, por lo que le pasa al día a día de la gente, como también por el DNU, y me parece que el DNU, si bien no te va a cambiar la vida ya, sí le está perjudicando la vida ya a todos los argentinos. ¿Por qué es el DNU que está en... No, yo no digo que son extraterrestres ni que están fuera de lo que nos pasa a todos nosotros, sino que es difícil a veces explicar cuestiones que tienen que ver con técnica legislativa de lo que está pasando hoy en el Senado, ¿no? Por supuesto, digamos, de la oposición lo van a rechazar, seguramente me vas a manifestar que es inconstitucional, que están vencidos los plazos, pero lo cierto es que si uno piensa, ahora ayudame como a hacerla fácil, ¿qué tiene en la mano, qué herramienta legal tiene en la mano hoy Javier Milei para estar haciendo todo lo que hace, es el DNU que ustedes mañana esperan voltear en el Senado? ¿Es así? Sí, nosotros pensamos derogar mañana en el Senado, pienso que tenemos las manos como para hacerlo. El DNU es claramente correr la constitución de un país, de hacer una monarquía y que un presidente haga lo que quiera, caso, tela, caso, cambiar las reglas de trabajo, caso, poder hasta intervenir si quiere en una provincia. Es tan amplio este DNU que tiene una capacidad casi que cerrar el Congreso de la Nación y poder gobernar de esta manera, ¿no? En un claro mensaje que el DNU, si bien está dentro de los articulados, y la potestad de un presidente, lo dice muy bien, es de necesidad y urgencia, es algo puntual, de una necesidad en un momento puntual, no un cambio total de 600 leyes o artículos. Claro, que no puede cambiar, por ejemplo, el espíritu de la Constitución. Se pensó Linares, por ejemplo... Por eso lo llamamos nosotros gravísimo e inconstitucional. Se pensó Linares, por ejemplo, para una guerra, digamos, una guerra, un estado de excepción, bueno, una pandemia, pero no en una situación como esta, dicen. No hay ni necesidad ni urgencia. A ver, nosotros estuvimos funcionando a pedido del presidente, que nos pidió en enero y febrero, en la cual ya estamos a mes de marzo y todavía no mandaron una sola ley al Senado para ser tratado, ni la presidenta del Senado nos dejó convocar una sola vez a sesión en los dos meses de extraordinaria que tuvimos. Ellos quieren que el Congreso no funcione, los que decían que los diputados y los senadores eran vagos. Bueno, hoy, fíjate, yo siempre digo para muestra un botón, hoy, en Cámara de Diputados, no bajaron a tratar el tema importantísimo, que es el tema jubilatorio. La actualización de la jubilación de nuestros adultos mayores, de nuestros jubilados y pensionados. No bajaron al tratamiento. O puede estar de acuerdo, o no puede estar de acuerdo. Pero ni siquiera bajaron a proponer algo distinto. Esto es lo que están haciendo y esto es lo que están haciendo permanentemente, ensuciando la cancha, hablando mal de la política, hablando mal de los gobernadores, desnotando todo lo que pasa. El día del 8M, un día emblemático para todas las mujeres de este país, cierran y sacan los cuadros de las mujeres en el Congreso, en la Casa de Gobierno, como diciendo, no, nosotros, esto no es de interés. Me parece que la provocación permanente hacia todo lo que sea un derecho adquirido por la población. Ahora, a una pregunta, estamos hablando con el senador Carlos Linares, senador nacional por Chubut, de Unidad Ciudadana. Mañana, gran expectativa respecto de lo que pase con el DNU. En principio, lo que decía Javier Milei y quienes lo acompañan en el gobierno, era que el DNU iba a tener vigencia hasta tanto se aprobara la ley ómnibus. Era como, bueno, tratar de ganar un poco de tiempo creyendo que la ley ómnibus iba a salir y que iba a gobernar a través de una ley, no de un megadecreto. ¿Y la ley ómnibus se cayó? Sí, la ley ómnibus se cayó también por el mamarracho que hicieron. Mandaron un articulado, 600 leyes, ni siquiera fueron capaces de habilitar las comisiones. Habilitaron tres comisiones donde no hubo debate, donde era llevar a los que ellos querían llevar. La oposición pidió que vaya al ministro de Economía, que vaya... Y no fueron, no hubo un debate serio y no tenían ni clara lo que querían hacer. iban cambiando lo articulado a medida que estaban sesionando. La verdad que fue un mamarracho desde el principio al fin y por eso pasó lo que pasó. Ahora, Linares, con el DNU de mañana, ustedes decían, bueno, no quieren que funcione el Congreso. Ahora, ¿esta sesión la habilita la vicepresidenta o no? Victoria Villarruel. La habilita la vicepresidenta porque ya no tiene más puertas de salida. Nosotros venimos presentando notas desde la oposición hace cuatro o cinco semanas, toda la semana pidiendo la sesión. La última semana lo hizo parte del bloque, no sé si querés llamarlo del oficialismo, del oficialismo pidiendo también la sesión. Linares no tiene más excusa para no tratar esto, que voy a insistir. Ellos tienen que entender que se tiene que ser tratado, que tiene que ser debatido por la positiva, por la negativa, pero tiene que ser. Es así, lo marca la Constitución. ¿Y usted dice que tiene los números? Ella no puede quitar al margen de todo esto. ¿Y usted dice que tiene los números para que mañana finalmente sea dado de baja el DNU en el Senado? Yo pienso que mañana, sí. Sí, mañana yo pienso que vamos a tener más que el número necesario para derogarlo. ¿Hay sesión? Porque había una duda, ¿no?, por el fallecimiento de la esposa del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Sí, nosotros no tenemos noticia. ¿Todavía no notificaron nada? Hasta el día de hoy, hasta esta hora, las sesiones, mañana a las 11 de la mañana, no hay ningún pedido de trasladarla, de cambiarla, de pararla, absolutamente nada, hasta el momento que estamos hablando por teléfono. Carlos Linares, Senador Nacional por Chubut. Atención, entonces, expectativa en el día de mañana, DNU, piensen como eso, ¿no?, la espada legal que hoy tiene Javier Milay para poder seguir avanzando, digamos, el enchufe de la motosierra, o digamos, no sé, vayan pensándolo como quieran. Senador, muchísimas gracias. No, al contrario, un abrazo grande. Maderna. 11.53.79.89.90, repito, 11.53.79.80.